Vamos llegando, cálido, tranquilo, aire, agua, pajaritos, refrescándose. Esto está simplemente exquisito, vamos a irnos encuerando, no se burlen de mi panza, sé que estoy panzón, miren nada más, no es panza, es alegría. Y empezamos, vamos a ver a qué sabe esto. No sabes. No hace frío, no hace calor. El agua está a temperatura, no, 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 no. Refrescante. Mira nada más esa cara de pez globo. Siento el aire, siento el agua. Y pues la neta, por ahora lo que necesito es refrescarme porque hace calorcito. Supuestamente el clima para hoy iba a estar un poco más nublado. Yo no veo nubes por ningún lado. Entonces, inclusive iba a ser algo lluvioso. Pero ya cuando termine de... Pues que, es que en serio, ya necesitaba vacaciones, ya las necesitaba. Estaba muy estresado. Después de haberme, de haber trabajado bastante, todo el mes, toda la semana, los... Dicen que muchos se han caído aquí. Vamos a ver. Oh, el tubo es grueso. Vamos. Me siento pesado. Oye, tengo que ponerme a dieta, por favor. Oye, no. Me caigo. Vi a muchos guerreros caerse a la mitad de todo esto y ahora sé por qué no alcanzo a cerrar la mano bien. Mis hombros. Llego. Llego. Sí. Sí se puede. Hasta el mismo niño se sorprendió. Vámonos a la... Joder. Ahora sé por qué tengo unos... No tengo conejo. Ahora sé por qué tengo estos brazos y estos hombros tan fuertes, vigorosos, porque pude pasar. Casi se me arrancan los brazos. La neta, casi me quedo... Me desprenden los hombros como si fuera yo un muñeco. Soy un muñeco, lo sé. Pero casi se me desprenden debido a la gran magnitud de fuerza que tuve que aplicar. Digo, peso 70 kilos. Imagínate, cargar 70 kilos sobre estos poderosos brazos, pues yo creo que sí, sí es algo considerable, ¿no? Es una fuerza que debo de aplicar. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Saben qué significa esto? ¿Significa mochila al hombro? Bueno, esto sí es mochila al hombro, ¿no? Literalmente esto sí es una mochila al hombro. ¡Uf! No hay mucha gente este, lo cual me agrada porque el sol está exquisitamente rico. No es un sol que quema, es un sol tranquilo, es un sol pacífico como yo. El sol no quema, está tranquilo. El agua es fresca, no caliente, no fría. No, no, no. Los puentecitos, ricos. Y que la verdad vamos a hacer el paso para atrás. Bueno, estamos pasando un puente. Tranquilo, sereno, el sol, el aire, la vida, la sombra. Te amo. Hay un tobogán allí. Y... Hola, hola. Muchas olas. No es por antojar nada. Vamos subiendo. Vamos a ver. Esta cámara es de incógnito. No la podía subir, pero... ¡Uh! 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 Es que, es que, ¿sabes una cosa? Yo no, yo nunca he entendido por qué la gente me ve raro cuando hablo fuerte o cuando estoy grabando. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿no? O sea, si en realidad veo que me estoy... ¡Ay, pescaditos! ¡Qué pescaditos! ¡Ay, pescaditos! Bueno, peces, ¿no? Pescados es cuando ya están pescados. Vamos a meternos a las olas Vamos a dejar que nos masajeen Que nos acaricien Y ahí estoy Acostadito Vente, te invito A que te refresques Y te relajes Bueno pues Ya esta atardeciendo Estamos en una dona giratoria Con unas olas Muy ricas, muy exquisitas No te preocupes No pasa nada Acabo de chocar Me cae en la espalda Porque a mi Nada mas a mi El ultimo chapuzon No me queda mas que desearte Felicidad Que te la pases bien Que te refresques Que disfrutes de este ambiente De esta vida De este sol De este aire De este todo Diviértete Te amo Te quiero Besos No te preocupes de este ambiente No te preocupes de este ambiente No te preocupes de este ambiente